En otra información, un hombre se encadenó y se raspó la cabeza frente a las instalaciones del Palacio de Justicia en protesta por los supuestos maltratos a internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, de los cuales acusó al nuevo director de seguridad del penal. A partir de hoy estamos iniciando aquí en el Palacio de Justicia una huelga de hambre, porque ustedes ven las madres aquí de esos presos que fueron trasladados, y a la fecha de hoy no se sabe para dónde lo llevaron y lo están matando a golpe. Nosotros, en calidad de abogado, estamos hoy como una protesta que los medios de comunicación vean, nosotros vamos a rasparnos el caco como forma de indignación. Que se lo lleven a ese abusador, porque lo mata a golpe y le hace daño y le tiene la compra secuestrada y ni le pasa la comida, claro. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. ¡Gracias!